A ver, ¿ya elegiste lo que te vas a poner para la cena de Navidad? Bueno, pues Rebeca Maxise, nuestra asesora de imagen y moda, nos trae cuatro opciones inspiradoras. ¡Bienvenida, hermosa! ¡Rebequita! Fíjense, después de los años de pandemia, se va a la ilusión espectacular. ¿A qué le apostamos? ¿Cuál es la tendencia en este momento? Le apostamos a todo. Es una ocasión especial de noche, entonces podemos arreglarnos con texturas, con brillos, con estampados. Entonces, preparé cuatro looks de Navidad. ¡Échalos, échalos! Vamos a empezar con sol. Aquí apostamos por la combinación en blanco y negro. Es un vestido tipo tweed, muy en temporada, que combinamos con una camisa blanca, muy satinada, con el moñito, y ahí le puse un brochecito de perla, porque las perlas siempre levantan. Y para darle un acento de color, unos botines. Mira, para la gente que a veces le da miedo el rojo en el zapato, yo creo que es lo más sexy. Yo una vez en una revista que todos tenemos que tener un zapato rojo en el clóset, que va con todo. Así que hay que intentarlo. Bueno, y el rojo es poderoso, es deseo. Así que muy bien para Navidad. ¿Qué más nos tienes? Vamos con Steffi. Es una falda en lentejuelas, que combiné con una blusa cedrón, que tiene plumas, y además la forma de un corset, que ahora el corset, en esta temporada, ha venido muchísimo. Quizás hay quien lo ama o quien lo odia, pero lo que sí es que ayuda a cintura. Oye, también las plumas, ¿no? Las plumas vienen con todo. Con todo, de día a de noche, pero estos son los looks de Navidad. Y también el plateado. Y el plateado. Los brillos, como dicen. A ver, háblanos de este, prendas de punto focal. Exactamente, ¿no? ¿Cuánto podemos elegirlas? ¿Cuándo las tomamos en cuenta? Mira, los puntos focales son a donde uno quiere desviar la mirada. Entonces, sí o sí, por ejemplo, en este look van a ver la falda. No le preguntes a Diana a dónde desviar la mirada, porque si no, eso es otra cosa. ¿Qué más nos tienes? Bueno, vámonos con Aurora. Y aquí quise combinar unos leggings negros, pero que tienen el detalle de pedrería en los laterales, que visualmente ayudan a estilizar y alargar más la silueta con un top en brillos. Ese sería el punto focal, el collar, por ejemplo. El punto focal, exacto. Las perlas, que dice Pinterest, que lo perlado es el nuevo blanco. Entonces, vienen muchísimo. Y quisimos levantar estos leggings con las perlas y el chaleco. Y aparte, ese collar va con todo, ¿no? Con todo. Y son tres collares. Tres, exacto. Y mira, lo importante, el secreto para combinar texturas y colores y lucir recargadas. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Sí, totalmente. Y, bueno, es un look todo de negro que visualmente estiliza, pero el chaleco sí genera, pues, volumen. Oye, vamos por el último, por favor, porque me encanta, me encanta lo que viene siendo la calceta de colegiala. La calceta de colegiala, exacto. Bueno, optamos por una falda metalizada. Y que agregamos una camisa de encaje, ¿no? Muy sexy. Y esta cuellera que levanta el look para una cena de Navidad. Y estas calcetas medias con el zapato cerrado, ¿no? Con un estiloto que visualmente, igual, ayudan a estilizar y alargar. Oye, pero tengo una duda. Soy una señora de 51 años. ¿Me las puedo poner? ¿Qué importa la edad, Paulina? ¿Te las puedes poner? Ay, Pau, por favor, Claire. ¿Qué importa? ¿Será? Y luego vean nada más a esta mujer. Ay, qué pena. Sí, exacto. No, no, no. Te puedes poner todo, Pau. Mira, y también acá lo importante es el recogido, ¿no? Hay que saber cuándo suelto, cuándo recogido, para no tener tanto exceso. Sí, porque entonces ahí desviamos la tensión. Y como tiene esta cuellera, pues lo importante es lucir, ¿no? Y también el collar que visualmente estiliza, en pedrería. Entonces ahí está, dos colores, metal y negro. Oye, el secreto yo creo que es arriesgarnos, ¿no? Porque muchas veces nos da miedo qué van a decirse, verá bien o no. Hay que tomarnos el riesgo. Hay que divertirse. Sí, sí. Para esta Navidad. Sobre todo. Pues muchas gracias, chicas, están muy guapas. Un aplauso. Muy buenos looks. Rebequita, gracias. Un placer, gracias. Gracias.